Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Corrural. A continuación, veamos cómo marcha la situación caótica de los incendios en el departamento de Santa Cruz. Más de 20 incendios forestales se encuentran activos en Santa Cruz y ya consumieron más de 600.000 hectáreas, según reporta el diario cruceño El Deber. Los focos de calor fueron registrados en los municipios de San Ignacio de Velasco 1, Concepción 2, Roboré 5, San Matías 4, San José 4, Pailón 1, Charagua 1, Cabezas 1 y Puerto Suárez 1. Alejandra Sandoval, Secretaria de Desarrollo y Medio Ambiente, informó que los municipios de Roboré y San Matías ya emitieron sus declaratorias de desastre y pronto la Alcaldía de San José de Chiquitos acatará la misma medida. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, una emisión similar, Dios mediante, el día de mañana. Hasta luego. ¡Viva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.